Le pasó al turco, bajó a la turca, sí, es la, en realidad, la argentina, Jasmín, la traductora, que es la traductora de Ergum, el actor, un problema, porque ella salió a decir que se estaban llevando mal, pero que no quería hacerlo público porque él tenía que bailar el duelo y no lo quería poner nervioso, que una vez que pasara el duelo, sí, él iba a hablar, el duelo me refiero del baile, una vez que pasara eso, sí, iban a tener una charla y iban a solucionar todo. Le descubrió que le cambiaba todo lo que él decía, porque no se entiende lo que él dice, porque ella le cambiaba todo, le decía cualquier cosa, yo a los turcos los conozco. Una altísima fuente del canal hermano, donde yo suelo visitar, me informa, en este, me acaba de informar, ¿te podés pasar a Nasta que hablaste un poco despacio? Sí, pero yo no quiero que la gente entienda, la realidad es que Tinelli está haciendo limpieza, y esa limpieza va a calar muy profundo. Es probable que hasta se desprenda de su figura y signé. Teto me dijo. Pero dime por favor el informe ya, urgentemente, presentame este informe. Vamos por el informe del turco y basta de perder tiempo, la gente está esperando como el turco rajó a la traductora y muy pronto Tinelli, a él. Cuando todo parecía indicar que la simpática parejita que hacían Ergundemir y su traductora iba viento en popa, parece que algo se pudrió en la mediática convivencia, ¿vistés? Y del romántico clip en el que se los podía ver juntos hasta en una fotocarnet, pasamos a este triste presente donde al parecer el turco le pegó un fulbo a su dama de compañía y la dejó haciendo sapito en el mismísimo Mediterráneo. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibir esta pasión, y que nos van a lapidar, y que... Crisis total, pero total entre miembros del Bailando. Perdón, no sabía, me metí en un kilómetro, impresionante. Esta pareja está totalmente destruida. Esto es gracioso. Me estoy refiriendo al señor... Marcelo Tinelli. Ergundemir. Confirmado. No soporta más a Jazmín Natur, su traductora. ¿Por qué esa maldad? La última pareja salvada esta noche es la pareja de... Ergundemir. ¡Ergundemir! ¡Ergundemir! ¡Sí, Macarena Rinaldi! ¡Aven! Gracias a la Argentina, gracias a los jurados. ¡Dale, hacete el canchero, la c*** de tu hermana! Ese fue el puntapié inicial del conflicto. Gracias a la Argentina, gracias a los jurados. ¡Habla bien, c*** de tu hermana! Cuando ella aparece en la tapa de c*** con él, y empieza ella también a aparecer... Y empieza ella también a aparecer... Todas esas cosas habrían provocado los celos artísticos de Yundemir. Un payaso gratis. Bajó a Jazmín de muchísimas notas. ¡Mala hora! ¿Con qué derecho la baja? Con el derecho de que Jazmín trabaja para él de alguna manera. ¡Merdóname! Pero entonces su intención de estudiar español tiene que ver con que también la quiere limpiar en ese sentido. O sea, quiere no tener que necesitarla. No, no, no. Es duro, ¿eh? Se hace el que no entiende para que Jazmín le siga traduciendo. Sí. No entiendo. Pero, ojo, doña, que esta separación no es moco y pavo. Porque la atractiva morochona no solo se habría transformado en la voz del mediático turco, sino que además manejaba todos los chanchurros del Cusifay este. Y el muy malagradecido hasta la eliminó del Twitter. Por lo que ni hablar de que sigan siendo amiguitos en Facebook, me imagino. En el Twitter hay una especie de, digamos, de portada o de perfil donde uno pone los datos. Si entrabas al de Erguiundemir, decía... Hola, Josema. Qué vergüenza el programa de ayer. Denise y Belusón un desastre. El número fue pésimo. Borrá este mensaje, porfa. Este p*** es... Para contrataciones... Profesionales. Profesionales. Traducciones. En la que sea. Genial. Comunicarse con... Y estaba el Twitter de San de Jazmín. Peor es no saber tener, por un amor, en carne viva el corazón. ¿Qué pasó? Nos hemos dado cuenta que eso lo borró. ¡Malo, malo! Yo también estoy como enterándome de cosas... ¡Ja, ja, ja! Lo que decían recién de que me sacó de su... de su Twitter. Te cabe de una, la mato. Pum, 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 pum. Vos sos la persona que realmente le hacía todas las traducciones. ¿Cuál es el problema real con ti y con tu amigos? Yo lo que manejaba era todo. 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 Y cuando te digo todo es... Es todo. Ah, o sea que yo soy la representante en Argentina, digamos. ¡Claro, p***! Siempre me presentaron como la traductora, pero aparte de traducir yo hacía todo el resto. Muy buena gente. ¿Quiere decir que te echó? Que no trabaja más con vos. La verdad, habría que preguntar solo a él. ¡Dé la conchito, madre! Él tiene ataques de furia, de repente. ¡No me voy a ver más, hijo de p***! Y se la agarra con alguien. Y yo pienso que, no sé, tal vez esto es una... Una rabieta por otra cosa y la estoy pagando yo. ¡Una chiquilera! Y así es la cosa, doña. Parece que el turco le dio el raje nomás a la pobre Jazmín. Porque seguramente ahora ya se empieza a arreglar él solo con el idioma y ya no la necesita. Sí, ya sé lo que me va a decir. Hay que empezar a hablarle en jeringoso o en lunfardo bien cerrado. Así va a ver cómo se le van todas las pavadas al coso este. De repente raja a la traductora y se pone a hablar lo más pancho en argentino. Entonces hablaba siempre en argentino y se hacía el sonso. ¿En argentino? No, no, el castellano no, pero digo, pará. Ella reconoce. De culpa es caminante. Nosotros hablamos argentino. Porque yo no te hablo gallego. Para eso se da la gallega. Maru, ¿por qué pedías supa de bebés y después terminaste caminando? Porque un día aprendiste. Acá es lo mismo, un día aprendió el castellano. Para mí, para mí, ojo, para mí, se puso celoso. Ella empezó a tomar protagonismo y dijo, a esta me la saco de encima, porque si no... ¿Quién la puso la tapa en la revista? No hablemos más de esa pareja. No hablemos más, no le importa a nadie. Estamos hablando de una torta de otro país y la traductora. La culpa de ustedes es que le dan aire. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no!